No hay excusas Ya estoy envidioso, ¿qué les pasa? Aquí estamos, machi, no te confundas, yeah Y lo jalo Directo desde Medellín Yo no soy Kanye, pero puede que me vea con Kim No voy al banco, pero hay chavos en el maletín Y no soy don, pero me siento como el King of Kings Let's go Y no hay excusas En la Versace compramos todas las medusas Me dicen rico en Medellín con la plata de la usa Y en la calle a mí me cuidan por ser quien conmigo abusa Y no fronteen Que ustedes todos saben mis niveles Lo de las joyas ya compré cuando ero nene Desde que tengo millones no hablo de cienes Y no hablamos tanto Los Murakami costaron tanto Me compro otro 10 que vuela más alto Y cuando me bajo es directo pa'l Phantom No hay excusas No hay excusas Entonces me dice